Pues mire, el soldado profesional que pertenece a la Fuerza de Tarea Vulcano tiene un pronóstico médico positivo. Él fue trasladado en helicóptero aquí a la clínica médica Duarte, en donde se recupera satisfactoriamente, recibió un impacto en el hombro. Dicen las autoridades que ya tienen identificado el grupo que le disparó a este uniformado y aseguran que ya incrementaron los operativos en la zona para evitar que se presenten más hechos similares. El soldado en este momento se encuentra fuera de peligro, fue intervenido quirúrgicamente la noche anterior en una clínica de la ciudad de Cúcuta, lamentando estos hechos que siguen ocurriendo contra nuestro ejército nacional, quienes están cuidando la seguridad de la región. Con el caso de este uniformado son tres los similares que se han presentado en Norte de Santander, específicamente en la zona del Catatumbo, en lo corrido del año 2021.